Hola a todos, yo soy Pink Up Cake 6 y hoy es lunes pandro. ¿Por qué lunes pandro? Porque ando bien pandrosa, pero estoy bien a gusto. Sí, soy de las pocas afortunadas que se puede dar el lujo de tener un lunes pandroso. ¿Por qué? Porque no tengo nada que hacer. Pero hoy no estoy aquí para hablarles de mi lunes pandroso, mi estimada gente. No, no estoy aquí para eso. Hoy estoy aquí para presumirles que, pues como ustedes saben, Pink Up Cake 6 es una persona sumamente metiche, se mete donde no la llaman. Y este fin de semana no fue la excepción. No, mi estimada gente. Este fin de semana me di el lujo de ir a colarme en los ensayos de una obra de la compañía de teatro con la que he estado ya un buen rato, con la que hice el rock de mis tiempos y un sueño en Broadway. Pero con la cual, por desgracia y por cuestiones personales, no pude participar en su obra navideña. Porque sí, señores, el teatro no se acaba. Hay teatro para todo el año y para toda ocasión. Y la Navidad no es la excepción. La Navidad no es la excepción, mi estimada gente. Así que me fui a colar ahí entre mis compañeros y entre mucha gente que quiero y que admiro bastante para traerles esto. No es otro tonto cuento de Navidad. Es una historia más divertida que otro cuento. Es una obra muy padre, en la que me estoy divirtiendo mucho. Es una experiencia maravillosa. Me la estoy pasando muy, muy bien con mis compañeros de LEN, que estoy aprendiendo bastante. Pues es una función para que la gente disfrute y encuentre el verdadero significado de toda la Navidad. Los cuentos de Navidad, todo el mundo los conoce, pero nosotros estamos con la originalidad. Entonces, es... Es un cuento para reflexionar lo que verdaderamente es la Navidad. Es un cuento de Navidad. Es un mejor cuento de Navidad. Es otro tonto más cuento. Es musical y las canciones están padrísimas. Es pasatela bien y disfrutar la asunción. No, espera. Y aparte está súper... Súper diferente a cualquier otro cuento. Es música, es risas, es diversión. Es una oportunidad para reunirse con tu familia, para amar y ser amado. Sentimientos, es diversión. Hablamos de la Navidad, pero no contada de la misma manera. Contada de una forma más original, más divertida y para todas las familias. Es una buena obra de teatro, vayan a vernos. Los esperamos este próximo 7 y 14 de diciembre a la 1 de la tarde en los Teatros Versalles. No se lo pueden perder. Son dos domingos. Para que no se lo pierdan, únicas dos funciones. Va a ser genial. Va, si no van, se las van a ver con Scrooge para plenas. ¡Vale! Así es, mi estimada gente. Este no es otro tonto cuento de Navidad. Es una obra que como ya pudieron escuchar en boca de mis compañeros, pues va a estar muy padre. Yo les extiendo la invitación, mi estimada gente, para que asistan al Teatro Versalles este próximo 7 de diciembre y 14 de diciembre que se van a estar presentando comúnmente, como lo hacíamos los domingos, para que sea una onda familiar aquí. Y de que, pues me levanto tempranito un domingo, vamos a desayunar, vamos a dar una vuelta y pónmonos al teatro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no aventarnos un domingo de teatro familiar, no? Es una obra que como ustedes ya pudieron ver, pues nos va a entregar música, nos va a entregar coreografías, como siempre de excelente calidad. Y, y, diversión. Diversión, diversión al por mayor, porque en estas obras de teatro es lo que más nos importa hacerlos reír y hacerles pasar un muy buen rato. ¿Ok, mi estimada gente? Así que vayan, 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 vayan. Pues, en otras noticias, resulta, mi estimada gente, que, pues, voy a tomar este lado así como que... Yo sé que tengo muchos viewers de aquí de México y tengo muchos viewers de Centroamérica, a lo cual les mando todos mis saludos y mis... Y, pues, creo que todos teníamos un ídolo en común, ¿no? Un ídolo que yo creo que nos acompañó desde nuestra infancia. Yo, por... puedo hablar por mí, yo desde niña me aventaba los programas de Chavo del Ocho, me encantaba la hora de Chespirito, donde estaban los caquitos, salían los loquitos, ¿cómo se llamaban los loquitos? Estos los... dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. Gracias. Y cómo olvidar el... ¡Gracias! No hay de queso, nomás de papa. Sí, mi estimada gente, el viernes pasado se nos fue un grande, se nos fue un gran, 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 gran hombre. Un pilar de la cultura popular mexicana a nivel internacional. Así es, mi estimada gente, me refiero al señorón, al maestro, Roberto Gómez Bolaños. Ah... yo creo que su legado llegó más allá de lo que él mismo se pudo llegar a imaginar en algún momento. Digo, ¿qué más constancia tenemos que este señor es conocido en todo Centroamérica, es conocido en todo Sudamérica, es conocido en Asia, es conocido en Europa? Es... es... es algo indescriptible. Yo creo que no ha habido alguien tan grande en la comedia de la cultura mexicana como Roberto Gómez Bolaños. Tenemos grandes figuras de la comedia, digo, está Cantinflas, está Viruti Capulina, Clavillazo, Resortes, entre muchos otros, ¿no?, que pudieran faltarme de mencionar. Pero Roberto Gómez Bolaños, yo creo que tenía un extra, tenía un plus. Ese hombre no solo actuaba, no solo tenía la capacidad y la habilidad de hacerte reír de una forma blanca e inocente. Era un hombre que tenía una habilidad impresionante para acomodar las palabras y hacerte reír o hacerte llorar o hacerte reflexionar. Mucha gente en Facebook me ha juzgado porque me dolió la partida de este grande. Pero como comunicóloga, como licenciada en Ciencias de la Comunicación, mi estimada gente. Y como una persona que ha dedicado una pequeña parte de su vida a entretenerlos por medio de esta pantalla y ha dedicado una pequeña parte de su vida a hablarle a una cámara y tener que sentarme a pensar y a maquiavelar cosas para entretenerlos a ustedes y hacerlos reír en algún determinado momento, yo siento que Roberto Gómez Bolaños tuvo una gran, gran culpa en el hecho de que yo sea lo que soy hoy en día y del hecho de que muchas otras personas, muchas otras celebridades sean lo que son hoy en día. Mucha gente en Facebook de forma ignorante e inculta se ha atrevido a llamar al entretenimiento que creó Roberto Gómez Bolaños mediocre. Culparlo inclusive de la mediocridad y de la estupidez del mexicano. Y realmente yo ahí no estoy nada de acuerdo, mi estimada gente, no estoy para nada de acuerdo en el hecho de que muchas personas en Facebook se sientan con la superioridad de subir una imagen insultando a este genio, insultando su creación, insultando su carrera. Y todas esas personas que se han dado a la tarea de compartir imágenes insultando el legado de este gran hombre, relacionándolo con la política, relacionándolo con una posible cortina de humo por parte de nuestro presidente de México y su señor esposa, después de los escándalos que se han dado últimamente alrededor de su vida, su carrera y su vaga labor por nuestro país. Me molestan, me molestan bastante porque yo creo, mi estimada gente, que no podemos culpar ni cargarle toda la responsabilidad de la educación y de la cultura que tenemos en nuestro país a la televisión. Y mucho menos a un señor que solo se dedicó a hacer un programa. Es decir, era su trabajo chingado. Él decidió dedicarse a eso, entregó toda su vida a hacerlo, y eso no quiere decir que él haya estado todo el tiempo en una cueva planeando cómo arruinar el futuro de toda una nación. La única labor que este hombre hizo durante toda su vida fue poner su cara en una pantalla y hacernos reír, hacernos pasar un buen rato, hacernos olvidar de nuestros problemas, como cualquier cómico que hayan conocido. Y que algunas personas se la pasen diciendo, ahora que falleció, y creo que desde antes, que el legado es la mediocridad que el mexicano aplaude, es machismo, es no sé qué, es bullying, es... ¡No manchen! O sea, ahora vamos a culpar a la televisión de todo lo que nos pasa y de todo lo que no hacemos como mexicanos y que estén nosotros a hacer. ¡Claro! Vamos a culpar a un astro, a un actor, vamos a culpar a un comediante de todas las cosas que en mi casa no me inculcan, de todas las cosas que en mi casa no me enseñan y que yo como ser humano pensante tampoco me atrevo a hacer por mi cuenta porque, ah, como nadie me lo enseñó y me enseñaron que el chavo del ocho era gracioso porque era pobre y porque todo el mundo lo buleaba, también lo voy a hacer yo. ¿Qué mente la idea es esa? O sea, ¿qué tan mediocre puede ser para culpar a una sola persona de la falta de cultura de toda una nación? Eso es lo que me está demostrando mucha gente en Facebook al subir imágenes insultando a una persona que, la verdad, era un ser humano que se dedicaba a entretenernos, es todo. Así que antes de subir una imagen mencionando esta reverenda estupidez, yo creo que antes, antes, antes de eso debes darte cuenta de si ver Game of Thrones o ver Walking Dead o ver Breaking Bad o ver cualquier otra serie anglosajona, te hace más inteligente y salvador de nuestra nación. Porque yo creo que leer cómics y jugar videojuegos te hace una mejor persona, ¿no? Y claro, ver al chavo del ocho o al chispirito te hace una persona estúpida. Claro, porque todo lo que vemos para entretenernos o hacemos para entretenernos va a marcar en la pauta de nuestro futuro quiénes vamos a llegar a ser y qué podemos llegar a hacer. Así que, sí, mi estimada gente, yo sí puedo decir que a mí sí me da tristeza que, pues, este señor ya haya fallecido, digo, ya estaba grande, estaba enfermo. Es algo que se veía venir, pero que sabíamos que en el momento en el que pasara, pues, iba a doler y, pues, te iba a dejar un sentimiento extraño de melancolía. Así que, pues, descanse en paz, descanse en paz, Roberto Gómez Bolaños y solo nos queda agradecer por el legado que nos deja de risas, el legado que nos deja de conciencia y todo lo bueno que ese hombre hizo durante su vida. Pero bueno, mi estimada gente, yo aquí ya me despido. Hoy es lunes, lunes, en el que voy a ver el final de media temporada de Walking a pesar de que la mismísima página de AMC ya me lo spoileó. Gracias, AMC, gracias por spoilearme un capítulo que esperaba y ansiaba ver y sorprenderme. ¿Ok? ¿Ok? Y respecto a las canciones, ah, yo estoy trabajando con la de Doremi ya que pude recuperar mi programa de edición de audio. Mi estimada Sakura ya está a nadita, a nadita de salir la canción del ending de Doremi de la temporada 1. Ya tengo más canciones esperándome que me puse a escuchar hace un día y fueron así de que... Ah, ya me cargaron por ahí la canción del opening de Sailor Moon, la de Luz de Luna, la misteriosa Luz de Luna, algo así se llama, tiene un nombre raro. Y ya me cargaron por ahí el ending de Digimon Adventure y eso me causa gracia porque esa canción nunca ha sido de mis favoritas, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer por mi infancia y porque uno de ustedes me lo pidió. ¿Ok, mi estimada gente? Así que yo ya aquí me despido, ya me voy, bye. Yo soy Pinka K6 y hoy es Lune... Lune. Pero hoy no estoy aquí para hablarles... Para hablarles. Traigo el espíritu de puertaliqueña. Estoy aquí para hablarles de mi Lune Spandro. Wow, mi lengua está súper... Comodo y lindo de toda la vida. La vida. El legado de este... ¿Por qué me haces esto? Estimada gente de... ¿Qué? Partido. Estoy enojada, estoy muy enojada. No sé cómo expresarlo sin decir una sola palabra... Mala, grosera. Por llamando... Me despido. Es que estoy muy enojadita.